Seguro que sí, ahora mismo pues yo les quiero decirle a todo el mundo porque hemos tenido un poco de problema en esto de las contrataciones ya que muchas personas pues hacen como que son los que nos manejan a nosotros, dicen que dan muchos números que no son los reales sinceramente la única persona que está ahora mismo representando lo que es Greatest Ingui es Miguel Cifuro que está autorizado a tener cualquier contacto